Con formación clásica y poseedora de una voz educada, hasta los 18 años estudió piano y canto. Encontró un precario medio de vida actuando en un club frecuentado por las tropas americanas en el Tokio de la posguerra. Incursionó en la música ligera japonesa. El jazz y los temas hawaianos al encontrar mayor aceptación entre ese público. Aunque ya había incluido entre su repertorio varias melodías de tangos europeos. Fue con 24 años cuando escuchó por primera vez la kumparsita interpretada por la orquesta típica Tokio y sintió con profunda emoción que debía cantar esa música. A través del coleccionista de discos de tangos y autor de libros sobre el tema Masaiko Takayama. Escuchó temas de Azucena Maizani. Mercedes Simone, Ada Falcón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Carlos Gardel. Desconociendo el idioma español, estudió con el Nice y Jorge Minoru Matova. Especialista en folclore sudamericano y principalmente tango. Para alcanzar la verdadera entonación de este último. Por esa época se casó con Shinpei Hayakawa. Director de la orquesta típica Tokio. Quien la incorporó a su orquesta para cantar tangos en español. En 1948 cantó su primer tango, Caminito. Acompañada por la orquesta de su marido en Yokohama y en presencia de los marinos de las tripulaciones de dos buques argentinos que acudieron a Japón cargados de trigo hasta la borda. Atendiendo la petición de ayuda alimentaria de un país hambriento y amenazando de graves desórdenes públicos por esa causa. Aquellos marinos quedaron maravillados y ese primer contacto dio lugar a que Ranko Fujisawa y su marido fueran invitados a visitar y actuar. Años después, en Argentina, grabó su primer disco a principios de los años 1950 con la compañía Víctor Japón. En 1953 hizo su primera visita a Buenos Aires, donde pensaba quedarse apenas unos días como turista en una escala del viaje que abarcaba a UU, Hawái, México y otros países. Por sugerencia del director de la emisora de Radio Sira, se presentó ante el público porteño debutando en el Teatro Enrique Santos Discépolo acompañada por Aníbal Troilo y Roberto Orela, contándose entre los asistentes al presidente de la República, General Juan Domingo Perón. Tras esta presentación exitosa, varias emisoras se disputaron su presencia, siendo Radio Espléndide la que consiguió que la artista cantara en ella durante un mes. Fue acompañada por la orquesta estable de esta emisora, dirigida por el maestro Víctor Buccino. Regresó a Japón con un contrato de dos meses para el año siguiente en la misma emisora. En esa nueva visita, en 1954, actuó en el Teatro El Nacional, en un show del Canal 7 y en varios clubes. Durante la estancia grabó varios temas con el sello T.K., entre ellos Mamá Yo Quiero Un Novio, con la orquesta del maestro Aníbal Troilo. Aunque sin la presencia de este, viajó a Argentina por tercera vez en 1956, estrenando en esa ocasión el tema Recuerdos de Buenos Aires, de Enrique Cadícamo y música de su marido Shinbei Hayakawa. Ese mismo año se editó en Japón una obra autobiográfica titulada Una extranjera en el tango. Su última visita a Sudamérica fue en 1964, actuando en esa ocasión acompañada de la orquesta típica Tokio, dirigida por su marido y también acompañada por los cantantes Iko Abo y Ideko Aoki. Fruto de esta gira fue el disco La orquesta típica Tokio en Colombia. Se retiró definitivamente de la vida artística en 1970, dando un último recital en septiembre de 1991. Su último lugar de residencia conocido es Nagaoka. El tango Mamá, Yo Quiero Un Novio, fue un gran éxito de la cancionalista, que lo grabó en 1954 para el sello TK en una curiosa versión donde mezcla la letra original con otra en japonés y el 17 de marzo de 1964 lo volvió a grabar con la orquesta de Miguel Caló para el sello Odón.